hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 8 del torneo closura liga mx femenil 2024 león recibirá a las chivas la fiera llega a este compromiso luego de vencer por la mínima diferencia frente a pachuca mientras el rebaño sagrado viene de golear 10 a 2 ante santo laguna en su último enfrentamiento la chiva se llevó la victoria por 2 a 0 este juego está programado para el día domingo 18 de febrero a las 5 de la tarde hora de méxico luka modric dejaría real madrid a final de temporada la historia de otra leyenda del equipo merengue estaría llegando a su final el mediocampista croata ha visto reducida su actividad en el campo considerablemente esta temporada el último partido ante leipzig marcó la primera vez que se quede en el banco de suplentes en una eliminatoria de champions league la temporada pasada antes renovar dejó en claro que no quería una extensión por su historia sino porque se lo había ganado dentro del campo ahora parece claro que no es una de las primeras opciones en el mediocampo merengue el real madrid ya piensa en una despedida a la altura del jugador el posible anuncio de su salida se daría antes de fin de temporada para que los hinchas puedan despedirse de la mejor manera y disfrutar sus últimos partidos de blanco si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo